Noticias DBR También amigos que quieren hacer parte del equipo Gernei Gobernador Iniciamos una ruta hace varios días para construir, conformar el equipo ganador Que va a recuperar la gobernabilidad en el departamento del Caquetá Contarles hoy que participamos en un debate ayer en Florencia con todos los candidatos A excepción de uno, quienes pusimos de presente nuestra propuesta para gobernar el Caquetá Gernei tiene una propuesta que va direccionada a impactar las necesidades que hoy tienen los territorios Por ejemplo, Cartagena del Chairá sufre desde hace muchos años el fenómeno de la deforestación Los fenómenos también por falta de inversión social del Estado El partido liberal al que represento ha realizado obras en Cartagena y en el departamento Queremos volver a traer las obras a este hermoso municipio Muchas son las falencias que tenemos y queremos con ustedes gobernar con la ciudadanía, con la gente Para traer la transformación al departamento Recientemente hemos estado en varios municipios donde la gente nos ha recibido muy bien Con alegría, con disposición, con el deseo de participar y conformar y ponerse en la camiseta Para defender el Caquetá porque Gernei, gobernador, es el defensor del Caquetá También vamos a recorrer especialmente el sector comercio en Cartagena del Chairá Vamos a visitar y a reunirnos con algunas personas que ya han integrado nuestro equipo En el punto de encuentro donde va a ser la sede de nuestra campaña Frente al Banco W ¡Gracias! 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 ¡Gracias!